Hola familia, bienvenidos a Sazón de tu Hogar. El día de hoy mi abuela y yo vamos a preparar unas deliciosas pechugas de pollo en la crockpot. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestras redes. Vamos a poner en la licuación los tomates, el ajo, la cebolla y un chorrito de agua y licuamos bien. Colamos y reservamos. Ahora en la olla, cocimiento, lento, moldamos las pechugas de pollo, las papas, las cebollas, picadas, el apio, la zanahoria. Vestimos la salsa en la olla. Y movemos un poco los ingredientes para que la salsa llegue hasta el fondo. Agregamos las hojas de laurel, el comino, el orégano, que sea de higueras, Nuevo León, porque es el mapa roto. Y si no, lo digo yo. Ponemos un poquito de sal. Papamos y dejamos cocinar por alrededor de 4 a 5 horas. En temperatura alta. Ya que el pollo está cocido, se desmenuza y se regresa a la tarta con las verduras. Sazonar con poquita sal, cilantro picado al gusto. Cocinar por otros 10, 20 minutos a temperatura baja para integrar todos los sabores. Servir y disfrutar. Cuéntanos qué te pareció esta receta. Nos encanta saber de ti. Gracias por cocinar conmigo, abuelita. Gracias por tu sazón. Te amo.